Hace cuatro años con la muerte de Natacha Haidt y la lucha que lleva adelante su familia, encabezada por su hermano, por Ulises, que está aquí en nuestros estudios. Ulises, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Por favor, ¿en qué estado está la situación? La verdad que esto es un desastre. Yo vivo un calvario judicial hace cuatro años, donde los fiscales no hacen lugar a nada, ni a los careos que exigimos por las contradicciones, ampliación de las testimoniales tampoco. Nunca hubo una indagatoria, con eso te digo todo. Recusamos a los fiscales, pero no nos dieron lugar. La Fiscalía General de San Isidro avaló a estos fiscales. Entonces ahora fuimos a una instancia más alta a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires a denunciarlos, a pedir que se cambien. Necesitamos otros fiscales, no estos porque son... O sea, los fiscales no llamaron una indagatoria. No, corrupción total. Estamos hablando de fiscales corruptos, que es lo que nos tocaron. Y la verdad, mucha mala sangre, mucha indignación vengo pasando. Yo quiero mostrarte algo, lo voy charlando con vos. Lo vamos charlando con la gente también, contándole a la gente. Quizás en algún momento de la tarde te pregunte, por esa pregunta que hacíamos más general, que era ¿qué sabía Natacha? ¿Cuántas cosas sabía y de qué temas sabía? Porque hay mucho mito alrededor de qué cosas sabía y también muchas verdades. Ahora, estamos en esta instancia. Hubo una autopsia, una autopsia que ahora ustedes van a ver el detalle de la autopsia, pero también hay exámenes médicos presentados por la defensa de Ulises que de alguna manera contradicen lo que la autopsia sostiene. ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Natacha? ¿Cuál fue la causal verdadera, justamente, de la muerte de Natacha? Este es el punto en el que estamos. A cuatro años de la muerte, se enfrenta lo que plantea la autopsia versus lo que plantea la defensa de la familia, el propio Ulises, que son exámenes médicos que dicen totalmente lo contrario. Claro, la propia autopsia, en el expediente, que acá lo tenemos, plantea, palabras más, palabras menos, ahora lo repaso, plantea que tu hermana muere de una sobredosis, ¿correcto? Claro, eso es lo que nos quieren hacer creer. La liquidaron en dos horas, o sea, no hay lógica para que una persona llegue y en dos horas esté liquidada una sobredosis. Si me quieren vender que es una sobredosis, háganla mejor. Natacha tendría que haber estado toda la noche y aparecer a la mañana muerta o de after. No hay coherencia que una persona que llegó en perfectas condiciones con apenas 0,6 le dio el toxicológico de alcohol a una décima más de lo que está permitido para manejar. De hecho, un testigo basperfo no la describe que estaba bárbara, solamente que tenía esa intensidad de la tele. Entonces, si la vio bárbara un testigo, que es amigo de Rigoni justamente, ahí está lo llamativo. Ahora vamos a ir, Ulises, a personaje por personaje. Quiero volver a poner acá a personaje en la escena donde sucede la muerte de tu hermana. Ahora, la autopsia dice esto. Escuchen bien. Dice, palabras más, palabras menos, palabras más técnicas que otra, que resulta verosímil concluir que la muerte de Haidt Natacha fue producto de un síndrome general asfíctico por edema agudo de pulmonar, o sea, de pulmón secundario, a una falla cardíaca aguda ocasionado por una cardiopatía isquémica crónica reagudizada por una isquemia aguda consecuencia de consumo de cocaína reciente. La negrita, dice el fallo, le pertenece. Ahora, ¿tu hermana tenía problemas de salud previos? No, ahí está el punto. ¿Ves? Cuando habla de cardiopatías crónicas, acá está el grave error, acá está la gran truchada de esta autopsia, porque nos hablan de cardiopatías crónicas, coronarias, como que Natacha tenía un corazón destruido, ¿sí? Y yo tengo estudios. ¿Esto no es cierto? ¿Tu hermana no tenía inconvenientes de salud? ¿Tenía algún estudio clínico previo que le indicara algo respecto a eso? Mirá, mirá, tres meses antes, noviembre de 2018, Natacha cae internada porque tiene una cefalia muy importante, estuvo 15 días en un hospital y se le hizo una batería de estudios de todo tipo. Yo tengo una carpeta llena de estudios de Natacha de todo, tomografía, todo. A ver, Ulises, ahí nunca habla de que tenga algún problema, por ejemplo, en el corazón. No, justamente, tengo un ecodopler, que es un estudio muy profundo sobre el corazón, que dice, sin cardiopatía evidente, y está todo en sus parámetros normales, tengo un electrocardiograma, esto lo hice a ver por la... ¿Cuánto tiempo antes de la muerte? Tres meses nada más, recontractual. Esto lo vio el aperito que yo fui a buscar, que es la que hace el informe que vamos a presentar, y lo vio un cardiólogo, y el cardiólogo dijo, esto no puede ser. Si esto apareció en la autopsia, la miocardiofibrosis y todas estas cuestiones del corazón, de estas cardiopatías crónicas, tenía que haber salido tres meses antes en los estudios que tiene Ulises. O sea, lo paso en limpio porque... Es una locura. Lo explicás muy bien, pero lo paso en limpio. La autopsia de Natacha, acá tenemos parte del expediente, como nos gusta a nosotros poner en pantalla, ya te doy, Carlitos, y ya te sumás. El expediente plantea que hay problemas previos en el corazón, para que se entienda. Que se agudizan, según dice la autopsia. Siempre recordemos que una autopsia es un procedimiento médico legal, es una operación que se hace sobre un cadáver para poder buscar causales de la muerte. La autopsia plantea que Natacha tenía un problema previo en el corazón que se agudiza por el consumo de cocaína, por un consumo, dice, consecuencia de un consumo de cocaína reciente. Yo voy a dejar lo de la adicción de lado, lo voy a hablar con Ulises, pero lo que quiero preguntarte, y por eso planteábamos antes con un título, por un lado está la autopsia, por otro lado está lo que bien explica recién Ulises. Hay un informe médico previo, tres meses antes a la muerte, que Natacha se hace por una cefalea donde no registra nada de todo lo que es por la autopsia. Nada, por eso, esto es una locura y también hablan de una enfermedad pulmonar crónica y también tengo una radiografía del pulmón tres meses antes que se muestra el pulmón en perfectas condiciones. O sea, no puede ser. Me están hablando de una Natacha destruida de salud cuando no lo era así. Esto es gravísimo y esto me da a pensar a todo lo que yo ya vengo investigando y a todo lo que yo estoy convencido que a Natacha la mataron, a que esto está todo armado. Es más, ¿sabes lo que me dijo la perito? La armaron muy bien la autopsia. La perito me lo dijo. La armaron muy bien. ¿Dijo eso directamente? Categórico, categórico. Ulises, yo por último me acerco para charlar un poco con vos. ¿Qué tan cerca se está de la exhumación del cuerpo? Mirá, el primer paso es hacer esta presentación mostrando todas las irregularidades y exigiendo una nueva pericia que coteje los estudios de la autopsia con los estudios que yo tengo tres meses antes. Vamos a pedir que nuevos peritos definan porque la autopsia dice una cosa y tres meses antes los estudios que yo tengo dicen otra. Entonces necesitamos que unos nuevos peritos digan, ¿quién tiene razón acá? ¿Cuál era el estado de salud la verdad real de Natacha? ¿Cuál era? ¿El de la autopsia o el que Ulises tiene? Entonces vamos a solicitar nuevos peritos y también vamos a solicitar la indagatoria de Rigoni. ¿Sí? La indagatoria de Rigoni porque la perito va a explicar cómo envenenaron a Natacha. Así que es una presentación que va con todo. ¿Qué pasa con el iPad? ¿Nunca lo pudieron abrir? El iPad es otro de los puntos irregulares de esta causa. O sea, hay diez cosas gravísimas. Una más grave que la otra. La autopsia es una, ¿no? Vamos al punto dos que es la tablet. Van 118.000 intentos por desbloquearla. ¿118.000? 118.000, sí. ¿Qué hay adentro de esa tablet? Y Natacha tenía mucha información del mundo de la pedofilia que comprometía a políticos famosos. Entonces, no es casual que es el único dispositivo en la historia penal argentina que más está tardando en desbloquearse. Es una locura. Este dato no es casualidad porque se destraban todos los dispositivos hasta en las causas de corrupción. Yo ya he visto pasar cómo se destraban todas las causas, veo desbloquearon, desbloquearon y yo sigo esperando acá. Es una cargada porque es mismo dispositivo, misma empresa, mismo software utilizan. Yo veo pasar que usan UFED Premium que es el mismo software y desbloquean todo. Acá tenemos UFED Premium de la empresa Celebrate Inc. y no se desbloquea. Hasta el celular de Roberto Barata en las causas de las coimas del kinderismo. Sí, sí, sí. Ahí se desbloqueó y también mismo sistema operativo. Esa causa se pudo, acá no. Pero es Apple, el celular con la tablet, mismo sistema operativo, mismo software y acá no. Estoy cansado de ver cómo pasan todas las causas. Ulises, queríamos tenerte unos minutos. Muchísimas gracias por venir. Seguimos de cerca, obviamente, el expediente y se va a lograr, efectivamente, exhumar el cuerpo y poder trabajar en una autopsia o en algo que obviamente supere para poder saber qué fue lo que sucedió. Ojalá, ojalá. Gracias.